Regálame, aunque sea una noche Y te aseguro, nunca olvidarás mi nombre Y dime que tú quieres hacer Una noche sobre mujer Hoy quiero ser beñón de tu piel Regálame, aunque sea una noche Una nada más Y yo te juro, nunca olvidarás mi nombre Y dime que tú quieres hacer Una noche es clave, baby Y yo quiero ser el dueño de tu piel Si ya te cómoda, lo único que quieres es vaticar La noche me dirá dónde vamos a llegar Tanto que no sabes, tranquila Disfruta lo que tienes en la vida Si te gusta el reggaetón, conmigo puedes janguear Dame la mano, ven y déjate llevar Sé que lo mío te activa Te motiva, te hace sentir viva Es que tú me tienes loco, envuelto Y por eso yo no te suelto Tengo ganas de probar tu cuerpo Ven a mí disfrúrate el momento Es que tú me tienes loco, envuelto Y por eso yo no te suelto Tengo ganas de probar tu cuerpo Ven a mí disfrúrate el momento Regálame, aunque sea una noche Una nada más Una nada más Y yo te juro, nunca olvidarás mi nombre No, 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 no Y dime qué tú quieres hacer Si la noche es clave, baby Y yo quiero ser el dueño de tu piel Regálame, aunque sea una noche Una nada más Y te aseguro, nunca olvidarás mi nombre No, 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 no Y dime qué tú quieres hacer Si la noche es joven, mujer Hoy quiero ser el dueño de tu piel Regálame una noche, nada más Baby, en la cual Podamos viajar sin tener que volar Óyeme, la noche es joven La noche brilla Y me dijo un pajarito Que te gustan las pastillas De todos tamaños De todos colores De todos sabores Pa' hacerlo tengo condones Voy a decirle al padre Que te ponga en oraciones Porque yo pa' ti Tengo malas intenciones Me gusta ver como tu cuerpo se desliza Y ver como tu pelo se combina con la brisa Pasarte mía, yo no tengo prisa Dale, quítate el pantalón Mientras me quito la camisa Es que tú me tienes loco, envuelto Y por eso yo no te suelto Tengo ganas de probar tu cuerpo Ven a mí, disfrúrate el momento Es que tú me tienes loco, envuelto Y por eso yo no te suelto Tengo ganas de probar tu cuerpo Ven a mí, disfrúrate el momento Regálame, aunque sea una noche Una nada más Y yo te juro, nunca olvidarás mi nombre No, 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 no Y dime que tú quieres hacer Hacenle noches clave, baby Y yo quiero ser el dueño en tu piel Y yo, ay, 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 ay J. Álvarez, el dueño del sistema. Mami, nosotros nos conformamos, no con tan solo una noche, con un poquito menos. Danos un par de horas y tú vas a ver lo que es placer.